Le damos la bienvenida al doctor Moscoso, sorprendido. Es lo viral, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido. La cara que tiene. Genial. La gente puede festejar el amor como quiera. Me parece bárbaro y se puede cumplir con la pasión. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? El verdadero quién pudiera. Bueno, doctor, un tema realmente muy interesante para el día de hoy. Tiene que ver con los menores, con la familia, que es su especialidad. Y el bozal legal, para hablar de los menores. Bueno, el bozal legal fue iniciado, por así decirlo, los famosos dichos de Wanda Nara, de Maxi López, y de ahí viene como antecedente jurisprudencial dentro de la Argentina. Si bien ya había sido recepcionado esto en otros países. Ahora, con la modificación del Código Civil, también se le otorga lo que se llama secreto de sumario a las causas que tramitan ante el Tribunal de Familia, principalmente aquellas donde se ventilan cuestiones de derechos de los menores, de los niños. Y acá viene un tema muy complejo, porque, a ver, si bien la ley ya impone ese secreto de sumario, que es como similar al secreto de sumario en la competencia penal, demuestro de no saber efectivamente qué es lo que se está tramitando, cómo se está tramitando, y solamente tienen acceso el juez, el secretario, los abogados de la parte, y aquellos operadores judiciales, o coayudantes a la justicia, como psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales. O sea, es muy limitado el acceso. Antes no era tan así, porque aparte también se ha modificado el trámite de soporte papel al digital. Entonces, si uno no tiene participación hoy dentro de cada expediente, no puede ver los otros expedientes. Es una herramienta que siempre se manifiesta en una pareja, o por ejemplo en padres de exposición pública, porque es como que el término se ha mediatizado, y uno siempre lo toma como ejemplo en dos personas de exposición pública, además se puede ver en otro aspecto también el término técnico. El tema es el siguiente, a ver, cuando se utilizan por ahí constancias de un expediente judicial, de forma tergiversada o maliciosa, y que eso a su vez genera un descrédito, por así decirlo, social, ¿no es cierto? A ver, Cintia Fernández con De Federico también en su momento lo hicieron. Acá tenemos antecedentes también, obviamente por una cuestión de cuidado, no se pueden decir quiénes son, pero hay en Jujuy también antecedentes de esto, es cuando la figura del niño se la utiliza sin ningún tipo de control o de límite. Y más en sociedades chicas como la nuestra, donde todos conocemos quién es el niño, los papás de los compañeritos, las maestras, no sé, el chofer del transporte escolar, o sea, pasa a ser muy estigmatizante para la criatura, y más cuando hablamos de un adolescente que ya tiene acceso a las redes sociales, a los diarios digitales. Entonces, a ver, ver publicada su conflicto familiar, realmente ahonda en una revictimización del niño. Entonces, con esto, que viene también derivado de lo que ya prescribe la Convención de los Derechos del Niño, de la Ley de Protección de la Niñez, de la 26.061, con todas las otras leyes que también hacen a la protección en sí, digamos, de la imagen, como el Pacto San José de Costa Rica, o sea, de los derechos humanos. No cualquier persona puede ir a publicar cualquier cosa de otra, digamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero muchas veces, porque no se ven conformes con las resoluciones judiciales, porque las creen injustas, o porque hubo una demora en el trámite judicial, lo primero que se busca es tratar de exponerlo socialmente, o al juzgado, o al juez, o al secretario, o al abogado de la otra parte, o a la otra parte, pensando de que eso va a generar ventajas, por así decirlo, en un trámite judicial, porque yo quiero ganar un juicio y en realidad lo que estamos haciendo es perjudicar y lastimar de manera indirecta, o de manera directa, a los niños que están en el medio, ¿no es cierto?, de estos trámites. No sé, hay que tener una conciencia social con respecto a estos también, ¿no es cierto?, porque por ahí tenemos padres de escocado, que lo único que quieren es cámara o prensa, y lo que realmente están haciendo... ¿Hay casos en donde se pide el bozal legal por pedir, sin ningún tipo de... No, no, por lo general, la medida específica del bozal legal es cuando ya hubo una exposición, es para que dejen de hacerlo. No tiene mucho que ver, tiene parte que ver, pero no es específicamente el derecho a réplica. O sea, no es que yo, como él salió a decir, sí, yo quiero que me den cámara para contar mi verdad. Porque si no, entramos en una novela mediática que... No, de nunca acabar. En realidad, el bozal legal es cuando ya en la exposición de la familia y principalmente de los niños ha sido tan lamentable de que se le tiene que dar un freno. Entonces, aparte de eso, también no ayuda al trámite judicial. Porque si yo voy y expongo cosas que técnicamente no son las que están en el expediente, puede lograr apartamientos, por ejemplo, de un juez y tiene que pasar a otro, entonces... Esto está muy bueno, aclararlo, doctor. Este es un recurso casi de última instancia, ¿no? En una resolución conflictiva... Yo no lo tomaría como un recurso. Porque, por lo general, el recurso a mí me tiene que brindar algún fruto. Acá no lo veo como un recurso, lo veo como una herramienta o de presión o de manipulación buscando obtener algo que a veces no corresponde o que la mayoría de las veces... ¿Y cómo nos llegamos a eso? ¿Qué recomendaciones? Con sensatez. Que los padres que están atravesando un proceso judicial sean sensatos y que... Y piensen en los hijos, fundamentalmente. A ver, hoy sí una causa... O sea, no es lindo. Cuando tuve la posibilidad de tener una entrevista con el Canal de la Ciudad en ese momento me preguntaron sobre la cuestión de justamente Cintia Fernández y de Federico. Ellos lo hicieron demasiado público. Y por pelearse por una cuota alimentaria, las chiquitas expuestas constantemente. O sea, es un montón. Ya saber de que sus papás se pelean en todos los canales, que salgan ellas con la carita ahí solamente para demostrar que uno es peor que el otro. Porque en realidad acá ya están en la... Ahí está todo judicializado. Y esto también, por ahí, frena las actuaciones judiciales. ¿Retrasa todo? A ver, porque la justicia tiene la obligación de preservar la identidad del niño. Y es como un derecho elemental a no haberse expuesto. Entonces, bueno, ¿saben qué? Antes de seguir con el tema de la cuota alimentaria, del régimen comunicacional, lo primero es preservar esto. Que se está vulnerando y que es de público conocimiento. Porque hoy entramos a cualquier diario digital o a cualquier... Los diarios digitales por ahí vos tenés un filtro porque hay ediciones y un montón de cosas. Pero en las redes sociales, la cantidad de cosas, de scratches que se hacen en Facebook, en Instagram, sin ningún tipo de control, y que muchas veces van solamente con el ánimo de dañar al otro y generan un aventaje que lamentablemente no la considero como la vía para obtenerla. Cuando uno tiene una representación judicial, perdón, una representación de un abogado ante la justicia, y existen trámites ya preestablecidos para obtener lo que corresponde, y esta manipulación, por así decirlo, de las redes sociales, de los medios, no está buena porque terminan dañando al niño. Sin ningún lugar a dudas, no es beneficioso para el niño. Ni siquiera cuando el niño es víctima de maltrato. Porque muchas veces me dicen, che, bueno, pero por ejemplo, si se hubiese mediatizado el tema de Lucio Dupuy, quizás estaría vivo todavía. Y no lo sabemos, porque hoy con el diario le dieron un montón de cosas. Pero fíjense que ese niño, hoy es una foto que se la utiliza muchas veces para otras cosas, pero es la foto de un mártir que murió a manos de una mamá. Pero no todas las mamás son malas. Hay que trabajar en el caso en particular. Yo le tengo una gran empatía a la solución sin mediatización. A veces me dicen, bueno, che, vamos a filmar, porque es raro que un padre se encadene en la puerta del jugador porque hace meses que no ve a los hijos. Y a veces ni siquiera pidió verlos. Pero primero voy a los medios antes de... Es una responsabilidad sabiendo de que la exposición y la meditación, exponerlo a los niños socialmente en redes, está prohibido. Sí. Está prohibido. Doctor. Es un tema delicado. Y ustedes como comunicadores y como responsables también, digamos, a ver, es distinto publicar una... No sé, se llama adoptantes porque no hay quienes adopten a tres chiquitos, por ejemplo. No, bueno, pero ahí claramente entra la formación de los periodistas, el medio, la capacitación y la responsabilidad. No, pero los chicos no pueden salir, no. Bueno, acá sí, es necesario. Lo vamos a ampliar el próximo miércoles en cuanto a los niños. Podemos hablar, sí, la adopción es un tema atrapante también. Gracias, doctor. Perfecto. A ustedes. Muchísimas gracias.